La concejal justicialista Cirley García propuso en la sesión de ayer jueves declarar el día 29 de marzo como día de la acción solidaria por lo que los habitantes de esta ciudad hicieron por el prójimo ante el temporal de hace dos años atrás. El proyecto tiene previsto que ese día pueda ser utilizado por los empleados de la administración pública municipal para trabajar solidariamente por quien lo necesite. Es el día de la acción solidaria puntualmente. ¿A qué apunta este proyecto? Más allá de todo lo que significa y lo que se necesita en infraestructura y lo que se sigue peleando para las obras, me parece que tenemos que destacar y valorar como sociedad este valor, valga la redundancia, tan importante que es la solidaridad que surgió de los vecinos, que surgió naturalmente, que surgió en todos los barrios y entonces en base a eso me parece que lo tenemos que rescatar y desde el Estado fomentar actividades solidarias en donde los ciudadanos puedan participar y por supuesto esto se pueda volcar a la sociedad. Me parece que más allá de lo que es infraestructura debemos rescatar esa empatía que tenemos porque siempre nos decimos una sociedad muy hostil, muy cerrada y me parece que eso es parte de la educación y de lo que le podemos dejar a las generaciones futuras. Que Comodoro es solidario, que cuando pasó el temporal salieron todos los vecinos a ayudarse, las instituciones y que realmente eso lo podemos plasmar, que lo podemos demostrar y que todos los años podamos tener un día de acción solidaria, que aquellos vecinos que quieran participar y sobre todo lo que es la administración pública generen actividades solidarias y quieran participar en instituciones ONG o en actividades que se generen, puedan ese día hacerlo libremente, justificar su día laboral a través de este proyecto. Por supuesto que es un proyecto que fue presentado en el día de ayer, que necesita tratamiento, pero apostamos a que esto se trate, que salga y que como sociedad nuevamente, lo repito, valoremos la solidaridad que tuvimos entre todos los vecinos.